estimados buenas tardes como les va soy maxi quería presentarles ahora un nuevo digamos una nueva playlist o una nueva lista o pequeño curso como le llamen que va a ser de arduino robótica y programación todo junto no porque a los la gente está interesada por arduino y quiere saber cómo es y la verdad que a mí me sorprende que en realidad con la imaginación que uno pueda tener la cantidad de cosas que puede hacer no simplemente le presentó el arduino es este modulito que ven acá es un módulo común y corriente que simplemente lo enchufa en un usb les voy a explicar cómo es y uno programa acá lo que quiere que las salidas hagan tiene unas 13 salidas digitales y unas 5 además este modelo porque más grandes también más pequeños analógicas no le podemos colocar accesorios como éste que sería para colocar acá arriba un pequeño productor que está por acá ahora lo buscamos y podemos hacer experimentos con esto sin tener que andar modificando cada rato las patitas no se compran unos conectores como estos digamos de pin a pin así o también los que son del otro lado machos que son así como éste es bien porque son para conectar los sensores ahora yo acá tengo algo de 100 sensores no diferentes tengo todo lo que son los relays relays o relays como examen los display hay un montón ya acá tengo sensores de digamos de apertura los controles que servo con motores hay motores de este tipo de paso a paso o sea tenemos un montón de sensores son de humedad sensores hay un montón de sensores de movimiento estos son de presión estos son de tienen un mercurio si alcanzan a ver que cuando se mueve digamos un centro de movimiento no pero de vibración hay varios acá y láser ya tenemos sensores de gas de tipo de gases infrarrojos sensores de paso acá hay sensores de humedad busers no sé es interminable estos sensores de movimiento por digamos por la proximidad sensores detectores de movimiento por pil por calor de este tipo van a ver que este buenísimo hay un montón eso es un transmisor de digamos de lo que sería wifi no estos son sensores también o sea a ver tenemos hasta joysticks acá para poder ir probando sea la idea de este curso es que podamos al principio ver que hay sensores de estado sólido hay led de multicolores ya lo que mi idea es básica es aprender a utilizar el arduino aprender a programar lo que es muy fácil y lo voy a aplicar de dos maneras uno con los equipos físicos así como los tenemos ahora el que quiera comprarlo pero de que no quiera gastarse toda una pasta de dinero con todo esto o quiera experimentar y aprender lo puede hacer con un programa yo les voy a voy a poner un programa voy a hacer las simulaciones con el programa para que ya mañana mismo ya empiecen a practicar sin tener ganar comprando yo recomiendo encarecidamente que lo compren lo experimenten lo sientan vayan conectándolo el cable usb utilicen el ordenador lo que fue lo que tengan un notebook o lo que fuera para poder programar el arduino y colocar los pines físicos no los sensores los joysticks hay un montón yo les voy a aplicar a medida que vaya tomando cada sensor ir aplicando una complejidad un poco más alta y les digo sinceramente no tiene límite esto el límite del arduino es prácticamente nulo porque uno puede hacer lo que quiera o sea voy a empezar haciendo un semáforo y voy a pegar a armar un pequeño seguidor con la mano con un pequeño motorcito y uno puede armar todo tipo de robots de lo que quiera controles puede controlar su casa y después hay unos módulos como estos que son se llaman esp que son wifi que también son parte del conjunto arduino pero nosotros programar por wifi o sea puedo les voy a aplicar como a través de un comando por wifi fuera de su casa pueden encender una luz 23 de la casa las que quieran puedan ver la temperatura no sé del agua de la pecera del acuario cualquier cosa o sea no tiene límite la cantidad de cosas que pueden hacer con esto porque es es un montón no y estos son lo mismo pero bluetooth o sea hay un montón de módulos que ya después de aplicar para por cómo poder a ver a armar lo que quieran estos estos son joysticks ven yo estoy como los de los los videojuegos pero podemos controlar digamos motores leds la dirección de una de un de un pequeño robot porque lo podemos acá conectar inalámbricamente al arduino que está en su robot y podemos ir manejando el robotito por el lugar que queramos que verlo luego por una cámara delante y verla por el móvil o sea todas esas cosas las vamos a ir haciendo o sea parecen más complicada de lo que parecen al principio pero son muy simples o sea realmente colocando los módulos como van los van a encontrarlo muy fáciles hacia esto es más fácil lo que parece estaban que aunque parezca mentira es muy simple es muy la cantidad de módulos que hay acá son terribles y acá hay lectores hasta de tarjetas de memoria sd para ponerle programas y buzzers y demás pero era para que tengan una idea básica de cómo funciona lo que vamos a hacer y de a poquito lo que le vamos a ir colocando o sea recuerden que el arduino prácticamente no tiene límite este es un infrarrojo con un pequeño control remoto que no lo tengo a mano acá pero bueno se los muestro después pueden presionar botones y encender diferentes puntos diferentes colores de led pueden hacer lo que quieran o sea prácticamente límites es su imaginación pero al principio tenemos que empezar a programarlo y empezar a entenderlo voy a explicarles físicamente primero lo voy a colocar en arduino lo voy a conectar el voltaje por acá ya vamos a encender un led en un programa y después lo vamos a hacer a través del de un software software que la verdad que es espectacular es gratuito y es por web está se llama team carcad después les voy a explicar cómo cómo bajarlo cómo utilizarlo y bueno eso es básicamente lo que iría mostrarles todas las cosas que podamos porque vamos a poder hacer con esto no sobre todo por estos de gas de de aire la verdad que son espectaculares para poder hacer en la casa un detector de de pérdida de gas por ejemplo acá y estos son para hacer relojes después después van a valer de a poquito no los quiero marear con un montón de módulos que al principio no tienen sentido pero son espectaculares la verdad es la variedad con esto lo van a ver ahora bueno les agradezco mucho por escuchar si les gusta lo que vengo haciendo dejen un pulgar y suscribanse al canal si es que ya no lo has hecho es al darme una ayuda y a poquito vamos a ir aprendiendo les agradezco mucho por estar nos vemos un saludo